Fría a la muñeca de los L Y vamos a tirarla Qué lindo, cambia de color, y qué bonita Y el muñeco También ¿No cambia? No, porque cambia la muñeca nada más Guau, qué lindo Está cambiando de color, miren, como cambia Mira, guau Miren su pierna, que está cambiando de color Y no se pierde más video de Lela Juguete A ver A ver, cómo cambia el poquito A ver, al finito, enséñamalo Guau, qué bello Uff, cómo cambia ti A ver, baby Cool